Lo que venimos a hacer hoy especialmente es a reclamar ante la empresa el pago de una deuda salarial de 7 millones de dólares que fue resuelta en favor de los trabajadores por parte del Ministerio de Trabajo y además fue ratificada la infracción aplicada por la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo. Esa deuda hoy es para los trabajadores 7 millones de dólares. Por otro lado también venimos a denunciar y a reclamar el pago del monto indemnizatorio de las acciones que nos correspondían por el 10% de la propiedad participada donde la empresa Artear Clarín fue la única empresa que no pagó la propiedad participada a los trabajadores como ocurrió con todas las empresas adjudicadas cuando fueron privatizadas. A partir del pacto Menem-Clarín, donde Clarín lo apoyó en la campaña electoral a cambio de que Menem le entregara el estratégico Canal 13 al monopolio. Eso ya es una regla absoluta. Después el gobierno de Menem le entrega la intervención política del Estado del Canal 13 al monopolio Clarín y lo privatiza estando Clarín dentro del canal, administrando el canal y a la vez siendo los principales oferentes. También otra regla absoluta que cometió el gobierno de Menem en favor de Clarín, que fue la licitación, la insinuidad de la licitación donde vende esta mina de oro, se la entrega en 5 millones de dólares, mientras Canal 11 se lo vendió a un precio mayor de 8 millones de dólares. Aquí lo que nosotros denunciamos, que en esta operación Clarín se favoreció en 15 millones de dólares en perjuicio del Estado y los trabajadores. A nosotros nos quitó de nuestro salario 7 millones de dólares y pagó en un precio risorio en 5 millones de dólares el canal. Es decir, que lo pagó con dinero de los trabajadores que nos robó de nuestro salario y además se quedaron con 2 millones devueltos.